Vamos para adelante para que vos también lo hagas. Fue para Novik, que la juega hasta el pecho de Gómez. Gómez se manda sobre la zurda, cayó Gómez. El árbitro del partido dice que le cometían falta. Es un tiro libre que va a corresponder a Boston River. Informa mi dinero, empecé a tu próximo viaje con mi dinero. Descargate mi dinero, Api, solicitala. Ahora viajás sin efectivo y con control de tus gastos. En tres cuartos de cancha y volcado sobre la izquierda, Dan Novik va a ser el tiro libre que va a corresponder a Boston River. En el corazón del área se va ubicando Leonard Costa. Al golpe de cabeza fue Ayala y también va a ir Martín Fernández. Va a venir el envío hacia el área. Está Gómez, por supuesto. Llegará Novik a ser el centro. Uno en la mini barrera que es el cepillo. Pitará el retró del partido. Boston River lo va a buscar por la azotea. Se arrima Kogo para combinar precisamente con Novik para hacer opción de pase sobre la izquierda. No hay nadie de Peñarol marcándolo. Ahora sí se ve a uno que se pide y que lo fue a buscar a Kogo. Novik levantará el centro de todas formas. Levanta sus dos manos indicando la jugada. Vendrá el centro. Ahí va el envío hacia el área. Golpe de cabeza de Menosio para sacarla. La pelota pica y será de Sosa. En la mitad de la cancha viene entregando por la derecha. Va a Boston River. Vino para Fernández. Fernández con otro envío. Funtala hacia el área. Buscaba Gómez. Otra vez Menosio la sacó. Le quedó Beltrán. Beltrán se mandó por derecha. Va a Boston River. Enganchó Beltrán frente a la marca Olivera que le quita medias. Recupera Beltrán desde el piso con todo Olivera. Se hace la pelota y va saliendo para Peñarol. Pidió a Arezzo. La jugó para él. A correr a Arezzo. Va de cara y gol. Es gol de Arezzo. Sale con él. Ozilva lo tira Arezzo. Tiró. Gol y era gol. Gol. Pero no vale. Es Opsey. Es Opsey. Es Opsey. Dice en línea. Opsey cuando ganó Arezzo en la carrera. La tiene que revisar el VAR. Arezzo definió notable, impecable, maravilloso. Pero estaba Opsey. Dijo en línea. Opsey dice en línea. Momento del VAR en el Parc Artiga. Bueno, lo primero. Se está revisando la jugada. Pero lo primero que quiero destacar. Es lo que hizo Maxi Olivera. Él quite la precisión para sacar la pelota. Y después para colocar ese pase. Impecable el pase. Habrá que ver si está adelantado. Después la definición de Arezzo es estupenda. Se está revisando la jugada. Momento de suspenso aquí en la piedra. Es correcto lo que dice Mauro. Lo que hace Maxi Olivera jugando en el lateral. Gana el mano a mano y después mete una pelota espectacular. Yo creo que el arquero debió salir mucho antes. Y retrocedió. Y le permitió a Arezzo después el tiempo y el espacio para definir. Hay que ver el momento, el pase. ¿Dónde está Matías Arezzo? Cuando parte la pelota. Yo creo que el parque está habilitado. Está en la cancha de Peñarol. Está en la cancha de Peñarol, Arezzo. Y si está en la cancha de Peñarol no es obse de ninguna manera. Si está en la cancha de Peñarol no es obse. Atención señores El VAR le puede llegar el gol a Peñarol Si Arizo está en la cancha de Peñarol Si Arizo está en la cancha de Peñarol No es obvio de ninguna manera A ver que dice el VAR señores Está revisando la jugada Está revisando la jugada Atención Atención que pueda haber gol de Peñarol Matías Areso En el minuto 8 Insisto, en la reiteración que vi Está en la cancha de Peñarol Está en la cancha de Peñarol Areso A ver, la está revisando el VAR Incertidumbre 8 minutos del segundo tiempo Se pueden imaginar la expectativa El VAR la está revisando Y no es tan clara porque sigue revisando Sigue revisando Y puede ser gol de Peñarol Atención, se pueden imaginar la expectativa Acá en el Parque Artigas Federico Si, acá es lo curioso que para nosotros Por lo menos en primera instancia A través de la imagen que podemos tener del teléfono Parecía Como que era clara De dónde picaba Areso Para mí Por lo menos en la misma liga Es verdad Lo que dice Andrés Ahí el tema de la mitad de la cancha Que yo todavía no pude volver a repetir La pasaron solo una vez Pero Está demorando demasiado Lo que parece ser tan simple Se ve que hay otro elemento Que de repente lleva A que estén mirando más El tema de la línea Es que a ver Para mí Areso está En el terreno de Peñarol Pero es fina Es fina O sea Es fina La tienen que revisar Y para atrás Para adelante Tienen que encontrar el momento Del pase La está revisando el barrio Y ese jugador Despliega su magia Pero la nueva Pepsi Black De 2 litros No necesita magia Haciendo 10 pisos Se vende sola Con Oca Jugás en el partido liviano Porque ahora podéis salir Solo con tu celular Y pagar todo Con la app de Oca Más información en Oca.u Y el equipo anda mejor que nunca Como tú Folfagen Con repuestos de Werner Berheim Werner Berheim Originalmente Folfagen Nos acercamos A la definición del bar Esto es un tema De trazado Y no De interpretación Si Areso está en la cancha De Peñarol Es gol Definió notable Areso Una gran salida De Olivera Yo les contaba en el relato Cómo fue el piso Y ganó la pelota Y después Areso definió Expectativa en el Parque Artigas Tiene que resolver Diego Dunayek Y sobre todo Pablo Larena Que es el segundo Árbitro asistente Del bar Atención Atención Que vamos a llegar A la definición Insisto Acá lo que debe Determinar el bar Es donde está Areso Cuando parte la pelota Olivera La gente de Peñarol Se impacienta El árbitro Que conversa Hasta altura de armas Está rodeado De camisetas De Boston River Y de Peñarol Nos acercamos Al momento La definición A ver Que dice el bar A ver Que dice el bar Sobre esta situación Es fina Es fina Y por eso el bar Ha trazado líneas Para un lado Y para el otro De armas Dice Dejame trabajar Dejalos trabajar A ellos A los jugadores Se viene la definición Y subida exclusiva A la desilateral Como las tendencias Exclusivas De Mercado Libre Aprovecha Hasta 40% off Y envías gratis En moda Y calzado Con 5 giri Antil Gritas el gol En tu casa Al mismo tiempo Que la tribuna Antil Y estamos Para conectarte La echada Aplaude más A los jueces Y a los jugadores Y será porque Tienen a Doña Coca En la camiseta Por algo Doña Coca Es la marca Más vendida El árbitro La va a ver Acá yo no entiendo Que va a ver Porque no es un tema De interpretación El árbitro Va a ver la jugada Esto no es un tema De interpretación Es de trazado de línea Es Opsay o no Salvo que nos hayamos comido De repente Hay algo más Que está analizando el bar Y que nosotros No estamos interpretando No El Opsay No puede ir a No por eso Hay otra cosa Por eso Y lo otro Que tampoco puede verlo Con la tranquilidad Con 40 tipos atrás ¿No? O sea Acá hay algo raro Por eso demoró Tanto una jugada Que parecería más clara ¿No? Sin duda Sin duda Bueno A ver Pero vos fijate Para la gente Que no está viendo el partido Está el árbitro Intentando verla En el monitor Y todos los jugadores Encima del árbitro Así es imposible Que la pueda ver Tranquilamente ¿No? La hinchada No mira el partido Lo juega No dejes de alentar Que si vos se lo parás Se reacciona tampoco Las discusiones Más calientes Se enfrían Con una Pilsen Mini Que ahora está A 45 pesos Pilsen Un acuerdo país La tribuna Pide Helmans Receta casera Cremosa Como he hecho en casa Diferente a todo Lo que probaste hasta hoy Más blanca y más suave Volvió Helmans Casera A pedido de todos Los hinchas del sabor Lo que nunca puede faltar De la Carolina Albino Del Uruguay En la previa Con el lido Gol Gol Amar Gámez Subió Gol 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 De fútbol Arezzo Arezzo Matías Arezzo Como les contamos En el relato Que picó En su propia cancha Bien por Oliveira Grande Maxi Oliveira La jugada Sensacional Maravilloso Para quedarse Con la pelota Una pelota Que era de Boston River Y pasar el largo Para Arezzo Que no se puso nervioso Que esperó Que el goleiro Silva Le saliera Demoló Santiago Silva En salir Y después Definió notable Frío como un revolver Para anotar el gol El tanto de apertura Arezzo El goleador Matías Lo hizo a los 8 Lo convalidaban A los 3 En el segundo tiempo Gana Peñarón En el parque Cartegas 1-0 La definición es espectacular El pase de Maxi Oliveira También Después lo que muestra La televisión Por lo menos Es muy difícil Para el árbitro Pero da toda la percepción De picar desde atrás Matías Arezzo Para esa definición Grito con enorme Suspenso Pero es un golazo De Matías Arezzo Después de un quite Soberbio De Maxi Oliveira En el lateral izquierdo Para habilitarlo Y para la notable Definición de Arezzo El delantero De Peñarón Pone justicia En el partido Golazo De Cololó Sport 8-90 El delantero Gracias.